La basura afecta al planeta y el plástico no escapa a esta realidad. Afectando a personas y animales. Cuidar el planeta es más fácil de lo que parece. Me siento bien porque es bello ver nuestro entorno libre de basura. Todo lo que no reciclamos acaba finalmente en el mar. Es importante cuidar el planeta y si no lo hacemos no hay vida. Sabemos que la unión hace la fuerza y juntos podemos lograrlo. La clave está en tener buenos hábitos, no lanzar basura en ningún lugar que no sea el adecuado, reciclar, porque esto es una acción que nos perjudica a todos. Llevas tus zapatos, llevas tu mochila, llevas tu basura. ¡Por un planeta libre de basura! ¡Por un planeta libre de basura!